Detroit continúa con su apasionado compromiso de impulsar soluciones líderes en la industria, introduciendo el conjunto de sistemas de seguridad Detroit Assurance 5.0. Ahora Detroit ofrece limpia parabrisas y faros automáticos. El tractocamión viene equipado con un sensor de lluvia y luz que detecta precipitaciones en el parabrisas y situaciones de baja iluminación. Cuando los faros cambian a modo automático y el sensor detecta condiciones de baja iluminación o poca visibilidad, se encenderán automáticamente los faros. Cuando los controles de limpia parabrisas se encuentren en modo automático y empiece a llover o nevar, el sensor automáticamente encenderá los limpiadores.